Mensaje a nuestro comandante en jefe Juan Guaidó, presidente cargado de la República de Venezuela. En nombre de más de 600 militares y policías que aún seguimos en Cúcuta, esperando sus instrucciones, y confirmado el apoyo de más de 1.200 efectivos que aún siguen en Colombia y en Brasil, desde el 23 de febrero que pasamos en apoyo a su gestión, insistimos que en su condición de comandante en jefe, autorice una organización en pro a reagruparnos con su debido filtro, autorice un reentrenamiento con su debido filtro y designe encargados militares o en su defecto un ministro de defensa para comenzar a realizar operaciones militares dentro de Venezuela como lo establece la Constitución. Previo, tenemos una denominada Operación Venezuela para trabajar en conjunto con Operación Libertad, donde tenemos un comandante, su comandante, jefe de combate, jefe de política y finanza y mi persona, jefe de inteligencia y portavoz, donde tenemos previo planificadas acciones contundentes para liberar a Venezuela.